¿Qué tal viniloadictos? Hoy vamos a hablar de novedades discográficas. En el momento de grabar este vídeo, mediados de diciembre de 2021, hace ya unas cuantas semanas que hicimos el último vídeo del canal dedicado a novedades y últimas compras y por tanto es un buen momento para recapitular y ver cuáles son las adquisiciones, muchas de ellas novedades. Vamos a hablar de algunos grupos que ya son un poco clásicos en el canal, que ya han aparecido bastante, como Springsteen, como Neil Young, como Grateful Dead, pero también vamos a hablar de otros de los que no hemos hablado nunca y como tenemos bastantes cosas que comentar, pues vamos allá, vamos a enseñar aquí, compartir un poco discos, que veáis un poco cómo son una vez desprecintados, porque la tienda no los podéis ver y así valoramos un poco más cuáles son las distintas opciones. Empezamos por este grandísimo lanzamiento, una de las grandes noticias de los últimos meses, que es este concierto mítico, legendario, como dicen aquí, de 1979, el No Nukes de Springsteen. Se está hablando mucho de este disco que ha aparecido en este formato vinilo, ahora os comentaré las diferencias con el CD. Yo he visto que dentro de estos comentarios que aparecen se comenta muy poco que ya existía unas grabaciones de estos conciertos que fueron dos días y en el que participó muchísima gente, es un vinilo triple del año 79 o 80, apareció poco después de que se celebrara este concierto y el cartel pues era espectacular y de Springsteen concretamente pues aparecían ya dos canciones que por lo que he visto estas dos versiones son del día distinto al que aparecen en este otro lanzamiento. Dicho esto, sobre este disco vamos a ver lo que os decía, porque yo me he decantado por la versión en vinilo, pero conozco mucha gente que está comprando la versión en CD y no me sorprende porque incluye el DVD o el Blu-ray con las imágenes del concierto. Y por lo tanto, además en un concierto así, hay que pensar que aquí Springsteen estaba con la E Street Band encerrados en un estudio en 1979 grabando el doble álbum de River y salieron un poco excepcionalmente y es como cuando tienes una fiera ahí encerrada durante meses y la sacas y si esta banda ya es, tiene estos mítica por sus directos, pues este día además en un festival que por tanto podían tocar menos tiempo y lo dieron absolutamente todo en esos minutos que tenían y de ahí esta espectacularidad de este concierto. Imágenes, igual que ya existían estos dos canciones grabadas en estos vinilos, también existían, creo que eran tres, como sobre todo ese quarter to three mítico, ya existían las imágenes. Ahora, antes del lanzamiento del disco, también en el canal oficial de YouTube de Springsteen también habían puesto Sherry Darling y también veíamos que eso es imprescindible, digamos, no se puede uno conformar solo con el vinilo, pero ¿qué pasa? Que el vinilo también ofrece partes que no tenemos en la parte, en el CD, ¿no? Concretamente aquí vemos, por ejemplo, que el libro que se incluye, pues obviamente luce muchísimo más estas fotos espectaculares, no es lo mismo en un ridículo CD, si me permitís, que en esta versión incluso pues viene un póster que también pues tiene, o entiendo que en el CD será otro tamaño, pues mucho, mucho más reducido. Para mí es un poco incomprensible, imperdonable, podrían incluir aquí perfectamente el DVD y encarecerlo, no sé, cuatro o cinco euros más y entonces sería indiscutible que es mejor la versión en vinilo. Al final yo lo que voy a intentar es conseguir las grabaciones, el DVD, las imágenes, de alguna manera u otra las tendré, no sé, quizás en un tiempo o de momento me las dejan y quizás en un tiempo pues lo distribuyen o aparece en el mercado el concierto por separado, hay que decir que lo grabaron con cámaras que podían grabar solo ocho minutos, el audio estaba por separado y ahora lo que han hecho es un montaje, un montaje que lo que yo he visto ha quedado espectacular y ha quedado muy bien, nada que decir, no es una crítica, pero sí que hay que decir lo que está montado, seguramente por eso no había aparecido hasta ahora, porque había que hacer ese trabajo de montarlo y ponerlo todo junto. Otro lanzamiento de otro clásico del que hablamos aquí mucho, un directo de Neil Young en este caso de 1970 y él solo aquí en el Carnegie Hall, lo compras a veces un poco pensando que va a ser un poco más de lo mismo y obviamente el repertorio pues son muchas canciones que ya tenemos en otros discos, pero al final cuando tampoco esperas nada tan especial, te sorprende este concierto por tener, por ser, por estar muy bien, por estar, por ser versiones muy buenas, por estar muy inspirado, por cantar muy bien, tocar muy bien Neil Young, el disco es doble, pero la carpeta es sencilla, no se abre y no tiene nada de extras y simplemente pues esto, muy buena música, pero presentación bastante escueta. Ha aparecido ahora, ya en el momento que estoy grabando esto, ya ha aparecido un nuevo disco de Neil Young de estudio, el Barn, pero todavía no he podido comprarlo, o sea que quizás ya hablaremos en otro vídeo o quizás ya quedará fuera si ya han pasado más semanas, veremos lo que sucede. Otra novedad, Gov Mule, como le llamamos aquí, Government Mule, como le llaman los americanos a este grupo de Warren Haynes y en este caso Heavy Load Blues, un disco bastante dedicado al blues, digo bastante porque lo hacen con una óptica un poco de tocar bastantes palos dentro del blues, hay incluso una versión de esta de White Snake del Ain't No Love in the Heart of the City, y bueno, un poco del blues del delta, cosas un poco más soleras, al final es un grupo que algunos a veces tienden a criticar en los últimos años un poco más, yo creo que es un gran privilegio tener a alguien como Warren Haynes que sigue haciendo discos que no todos han sido fantásticos, pero los de... ¿quién ha hecho discos fantásticos durante 30 años sin ningún paso en falso? Creo que nadie, es un guitarrista excepcional, le hemos visto al frente de Allman Brothers en versiones reformadas de Grateful Dead, en solitario, con Government Mule que supo reinventar cuando murió Alan Boody, y yo los voy siguiendo, algún disco es un poco más flojo, este me ha parecido que tiene alguna versión muy buena, hay temas propios también, y al final yo también soy fan del blues, y por lo tanto el disco me parece muy recomendable, además aquí lo ves, yo había visto ya algunas imágenes de esto antes de que apareciera el disco, esta sala en la que grabaron, ves cómo la ambientan y cómo buscan ese clima de tocar toda la banda en directo dentro del estudio y buscar un poco esas vibraciones, y por eso digo que es un disco que recomiendo mucho. Al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, compré también este, este es un disco antiguo del año 2011, que yo tenía solo en CD, y vi que había aquí esto que al principio yo pensé que debía ser una reedición, pero luego no veo que aparezca aquí ningún año diferente al que es el 2011, no lo sé, en cualquier caso estaba muy bien de precio, el disco es nuevo, y este me encantó solo verlo, aquí con las letras, con fotos también muy buenas, y esta es la parte en la que Warren Haynes busca un poco, en mi opinión, sus raíces del soul, porque él es un hombre que en realidad empezó a interesarse por la música ya muy pequeño, con el soul, y aquí es donde tira un poco más hacia allí, y hacía remarcar más su parte como cantante, porque es muy buen cantante, y a veces eso queda un poco mitigado por el hecho de ser un guitarrista espectacular. También me compré este directo de Allman Brothers con Warren Haynes, que está aquí en la portada, en el festival Austin City Limits de 1995, esta época en la que el grupo había resurgido con fuerza, precisamente gracias a Warren Haynes y Alan Boody, luego después ya se separaron para formar Government Mule, después volvió a la banda, hay toda una historia detrás de esto, estos son discos que aparecen, no sé si llamarlos semi-oficial o directamente pirata, es una actuación que yo creo recordar haber visto, estoy bastante seguro de haber visto en YouTube, estaba entera, al final alguien parece que coge esos audios y edita unos discos, estaba también muy bien de precio, y al final pues tienes esa actuación que es muy buena, un poco corta para lo que son los conciertos normales de Allman Brothers, pero bien de precio y un producto así, pues también acabé comprándolo. Otro lanzamiento importante de las últimas semanas es otra caja de Grateful Dead, yo la verdad es que esta cuando vi que había aparecido decidí no comprarla porque ya no puede seguir este ritmo, se trata de un concierto del año 72 en San Luis, el concierto también la banda está muy bien, además es realmente remarcable como en esos años grababan con tan buen sonido estos conciertos, y el disco es quíntuple, una de cara no está grabado, o sea son cuatro discos y medio, y lo que pasó en este caso es que después de decidir no comprarlo, pues apareció que el compañero y amigo Joaquín, que a lo mejor estará viendo esto, pues vimos que había una oferta, yo sabéis que soy mucho más partidario de comprar en tiendas de discos, siempre compro en tiendas de discos, pero el caso es que vimos que en Amazon había una cosa un poco extraña, que era que si comprabas dos unidades, la rebaja era del 25% y esa rebaja era sobre un precio que ya estaba como rebajado, al final pues salió por unos 80 o 80 y poco, estas cajas que en realidad valen 40 o 50 euros más, y al final pues uno no se pudo resistir, la presentación es sencillita, aparte de los discos, esos cuatro y medio, pues hay un adhesivo, y después aquí un texto con la explicación del momento por el que pasaba la banda, y unas pocas fotos, o sea, aparte, la parte exterior de la caja es muy bonita y muy en el estilo del grupo, la calidad de sonido espectacular, y lo único es que quizás se podía ver, se podían haber esmerado un poquito más en la parte de la presentación. Tuvimos también un Record Store Day, Black Friday, en el que aparecieron algunos discos, entre ellos esta interesantísima grabación de Aerosmith, de muy, muy al principio de Aerosmith, en 1971 se considera que es lo primero que está grabado de Aerosmith, y curiosamente no se sabe bien de qué se trata esto, parece que es un ensayo grabado como si fueran directos, no hay público, aquí luego en el texto que nos viene aquí en esta página nos dicen que no recuerdan bien, que Stephen Tyler cree que podría ser una prueba de sonido en la cual tocaron los temas, a mí me parece más creíble la versión de que es en el estudio, que grabaron esto, no es una grabación súper profesional, pero sí muy valiosa porque captura a la banda en ese momento en el que todavía no eran famosos, y en el que ya tenían algunas canciones, como Dream On, como Mama King, hacen una versión de Walking the Dog, y al final es un disco sencillo, carpeta doble, presentada en este tipo de papel, como ya era en su momento el Mirror Ball, de este que hizo Neil Young con Pearl Jam, y al final está muy bien que aún en eventos como el Record Store Day puedan aparecer discos de este tipo. También del Black Friday Record Store Day, una nueva grabación de Jimi Hendrix, una más, concierto en París de 1967, en este caso lo que han hecho, estaba bien de precio al menos, y la han puesto aquí en un vinilo color morado, así lila, poco más en cuanto a la presentación, básicamente la curiosidad de que sea este color, hay que decir que de esta época, hay un pequeño texto aquí también, y de esta época del 67, por supuesto el directo imprescindible es el del directo de Monterrey, que ya existe desde hace unos años, que venía en carpeta doble, pero también es sencillo, que tiene un repertorio muy parecido, casi idéntico al que vemos allí, y tiene un sonido mejor, bastante mejor que este. Este tiene un sonido aceptable, justito, no es un sonido espectacular, pero se puede escuchar, al menos no es una cosa impresentable, y lo que me sorprende de hecho es que todavía haya grabaciones por ahí sin aparecer de Jimi Hendrix en un vinilo así presentado como este, con esta calidad, que no es espectacular, pero sí aceptable, y que hasta ahora todavía no habían aparecido. Siguiendo la línea de Jimi Hendrix, también encontré, esto es una grabación del año 69, de enero del 69, en Estocolmo, y en su momento lo grabó, se grabó para la radio, una emisora FM de allí, y también está editado en disco, un poco en la línea de lo que decíamos de Almond Brothers, cualquier cosa que se haya editado, pues van buscando cómo hacerlas, y si las sacan bien de precio y tiene sonido también aceptable como es esta, o incluso un poco mejor que el de París, pues una vez más. No sería entre lo primero que hay que tener de Hendrix, pero para quien ya más o menos tenemos todo lo imprescindible, pues a veces se puede ir completando un poquito con discos como este. Por otra parte, estuve unos días, un par de días, fui uno y volví al siguiente, en Madrid, y aproveché para pasar por una tienda de discos, estuve allí por trabajo, y apenas tuve unos minutos a la hora de comer, en la cual me escapé, y lo que hice fue ir directo a las cubetas de discos españoles. En realidad, el rock español lo encuentras en tiendas de Barcelona también, pero tiene un poco más de sentido, a veces puedes encontrar algunos discos que por lo que sea no son tan fáciles de encontrar aquí, y allí a lo mejor sí que están, y siempre piensas que en los grupos que son de allí, y por eso, por ejemplo, Burning, que fue uno de los discos que me compré, el Hazme Gritar, que no lo tenía, y luego veremos que a veces no tiene sentido porque luego compré un grupo catalán también, aunque estaba allí. El caso es que un poco funciona así. Encontré esta versión, es por ir también completando los discos de grupos como Burning, este no es ni mucho menos uno de sus discos principales, lo explica aquí muy bien en el libro este, que es la biografía definitiva de Burning, que os recomiendo mucho, que escribió Alfred Crespo, Coco, el amigo Coco, hablan también de este libro, perdón, hablan de este disco, del Hazme Gritar, y este libro que es, como os decía, la biografía definitiva de este grupo de Madrid tan bueno y tan imprescindible, y allí, bueno, yo tampoco me acordaba de todo lo que dice el libro, porque cuando estaba en la tienda, iba allí con prisas, y vi que había un montón de insertos y de cosas dentro del disco, y pensé, qué bien que lo tiene todo, esto me debe llegar, y al final lo que resulta es esta que pasa a veces, que es que el antiguo propietario de este disco había ido poniendo recortes o otras cosas que en realidad no son propiamente del disco, esto sí, pero iba poniendo algunas notas, una leyenda viva llamada Burning, aquí el libro, aquí el Burning Madrid, entonces, al final, no sé exactamente qué es lo que correspondía a la versión original, es un disco que a pesar de que no está entre lo mejor mejor de Burning, creo que el principal problema es que en aquellos años 80, se tendía hacia unas producciones que no favorecían a las canciones, porque hay algunas canciones que sí que son realmente buenas, como Dieron las 10, por ejemplo, que está después en el doble en directo también, por lo tanto, creo que fue también una buena compra, el grupo catalán que os decía que compré allí son los Biscuit, y es curioso que lo comprará allí, pero es que encontré este disco, y además es un grupo muy bueno de Villanova, muy rockero, que tiene puntos garajeros, puntos un poco más, unas pinceladas de punk, un poco de rock más clásico, setentero, melodías muy buenas, muy guitarrero, tenía yo este disco ya en un CD, que curiosamente tiene la portada completamente diferente, y no sé el motivo, pero el caso es que lo encontré allí, muy bien de precio, con un vinilo además muy grueso, no tiene tampoco ninguna presentación especial más, pero sí que el vinilo se ve de calidad, y tiene esta portada, lo he estado escuchando, lo he recuperado, porque hacía mucho que no escuchaba este CD, y lo que me dan es ganas de comprarme más discos de ellos, aunque ya tengo unos cuantos en CD, pero al menos los que puedan ir viendo en vinilo, pues también están ahora en mi radar, intentando encontrarlos, y ya por último también en Madrid, en esas cubetas de rock español, compré este directo antiguo aquí, Canciones de Rock y Amor de Miguel Ríos, un disco sencillo, pero con también, bueno, hay un inserto de estos, que en realidad es eso que también se hacía bastante, de poner, un poco anunciar otros discos, viene la versión en vinilo, y la versión en CD, y aquí nos explican un poco, un pedazo esencial, de la historia de nuestro rock, es el título yo creo que muy apropiado, un texto de Juan Puchades, y algunas fotos de, pues de lo que es, por dónde pasaba Miguel Ríos en esa época, en 1970, después del éxito del himno a la alegría, como él quería reivindicar su faceta más rockera, y tiene aquí algunas cuantas versiones de clásicos, del Hound Dog, del Tutti Frutti, el rock de la cárcel, la versión en CD, y al final, pues estaba también aquí a 11 euros, y también pues acabó cayendo, al final como veis, bastantes discos, pero yo creo que en general, muy satisfecho de ellos, algunas cosas que saben muy mal, como por ejemplo que no esté ese DVD, en la versión en vinilo del disco de Springsteen, alguno que podría tener una presentación un poco mejor, pero sobre todo muy muy buena música, y si queréis seguir más lanzamientos como estos, o que os lo vaya comentando, lo que va apareciendo y cómo viene presentado, pues por supuesto, estáis invitados a suscribiros al canal, para seguir viendo más vídeos como este, salud, rock and roll, y discos de vinilo para todos. Gracias, composición de Lewis Thisks Lobo, cinco de asesco, ��록 neighborhood, colectеров, colecticiency, en重要 de los concursos.